Hola, les invitamos a celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el próximo sábado 3 de diciembre, con una propuesta accesible e inclusiva a través de la música y la danza. De 14 a 15 horas, realizaremos el taller Canto en Familia, experiencia coral a cargo del maestro Víctor Mederos. Esta actividad es de ingreso libre a partir de los 8 años de edad. De 15 a 17.30, realizaremos el taller Danza para Todos los Cuerpos. Esta actividad es con inscripción previa y cupos limitados a partir de los 14 años de edad. Aquí debajo les dejamos el link. Les esperamos en el Auditorio Nacional Adela Reta, calle Mercedes, esquina Andes. Para más información, dirigirse a la web del software. ¡Los esperamos!